Muy buenas a todos y a todas, muy buenos días, ya activo de nuevo, bueno activo desde las 8 de la mañana pero andaba revisando unas cositas ahí y les vengo con este Hydro de Binance Protocol este Hydro está en la red de Binance Smart Chain, es como PancakeSwap el protocolo es algo así como PancakeSwap, igualito y está comenzando a alistarse, entonces ellos con esto lo que hacen es que regalan token para que así los promotores vean que hay bastante gente metida en este protocolo nuevo hay que aprovechar este tipo de protocolo, había uno que se llamaba Zika Psyche, Zetakai, algo así que dio un Hydro de 150 dólares y lo pagó, así que yo no lo hice pero sí vi varios canales con pruebas de pago que sí pagó eso entonces nosotros vamos a hacer esto, bueno, cuando el link, perdón, en la descripción del video le voy a dejar el link, el enlace le va a abrir su Telegram, le va a dar Start, le va a salir esto, le va a decir que un Bin vale igual a 0.5 dólares y vamos a obtener 500 Bin por registrarnos y 20 Bin por referido entonces le damos donde dice Join Drug nos vamos a agregar los canales, ya yo lo hice ya, primer canal luego vamos a abrir el Twitter vamos a seguir la cuenta de Twitter este primer tweet que está aquí, lo vamos a retweeter le damos aquí, le damos al retweet ya yo lo hice ya, le damos a me gusta y escribimos un comentario ok que se me queda pegado hasta aquí siempre me pasa esto cada vez que estoy grabando no sé por qué bueno, le damos un comentario y le damos a continuar luego de eso colocamos aquí nuestro usuario de Twitter el mío es el usuario de Twitter lo tiene en su perfil donde sale su foto, ahí le dan click y abajo le sale y luego colocamos nuestra wallet B20 de True Wallet podemos usar la de True Wallet ¿cuál es esa wallet de B20 de True Wallet? es la Binance Smart Chain de True Wallet si no la tenemos aquí habilitada nos vamos aquí escribimos aquí BNB y buscamos esta Smart Chain si la tienen así apagada la encienden y ya les va a aparecer habilitada le damos aquí en recibir le damos en copia la dirección y esa es la dirección que vamos a pegar aquí y listo eso es todo ya con eso estamos participando en este nuevo protocolo de BIN aquí tenemos el link de referido tenemos nuestro balance dice que tenemos 500 BIN no tenemos balance por referido nuestros datos el nombre la cuenta de Telegram el username y nuestra wallet si le damos a Wildra dice que automáticamente será enviado a la wallet B20 el 10 de mayo del 2021 marzo, abril, mayo casi un mes no se forche así que vamos a intentarlo está muy bueno no hay que hacer mucho protocolo todo es muy fácil de realizar en la descripción les voy a estar dejando el link de referido para que se registren ya saben abren el Telegram resuelven todas estas pautas que les ponen ya saben cómo configurar su wallet BP20 de la Smart Chain en True Wallet perdón y la colocamos y vamos a esperar el 10 de mayo a ver si paga muchos de estos airdros pagan como muchísimos no pagan pero como siempre les digo no está de más no está de más por allí una de las minadoras de la nube la de Best Might parece que ya me pagó un dólar pero Perfect Money estoy esperando que me caiga lo que me caiga les saco un video para darle un ejemplo como les digo siempre hay que utilizar todo porque no sabemos cuando alguna de esas cosas vayan a pagar así que bueno vamos a ver un momentico aquí si podemos este es la la minadora de la nube que estoy comprobando en 36 horas me debe llegar el pago Vine Protocol y aquí está el Hydro de Vine Protocol aquí está su página como pueden ver tiene ya 109 mil seguidores o sea que no es una guachafa en verdad quieren convertirlo en un protocolo bien grande así como PancakeSwap creo que se llama así yo no he hecho mucho PancakeSwap porque no sabía cómo utilizar la B20 ni la vaina Smart Chain pero ya como control es mucho más fácil miren este es el protocolo igualito a la vaina a la PancakeSwap aquí vamos a poder farmear podemos hacer lo mismo que hacen en PancakeSwap los que conocen de PancakeSwap yo no lo conozco ni la he manejado muy bien que digamos bueno no voy a alargar más el video se me está volviendo un ocho esto con este grabador de pantalla primer video del día de la mañana porque anoche subí en la madrugada como tres videos más no sé cuántos videos he subido ya al día pero bueno espero seguirle trayendo más contenido de este tipo es muy fácil registrarse en este tipo de iDrop por favor háganlo háganlo no vean el video y se salga y digan ah no voy a hacer eso porque nunca saben cuando los van a sorprender ok se despide su amigo y hermano NanoCoin nos vemos en un próximo video